Billetes apócrifos, ya ha tomado intervención en este caso la justicia federal, el fiscal del fuero federal, el doctor Eduardo Varas y se sucede cuando el día lunes, horas atrás apenas, vecinos que ven movimientos extraños en el barrio UOCRA dan aviso a personal de seccional segunda de policía. ¿Qué pasó? En un desagüe cuando llega el personal policial, descubre 1.400 pesos en billetes de 100 pesos cada uno, apócrifos e inclusive algunas de las numeraciones de los billetes coincidentes, lo concreto es que ante testigos se procedió a incautar los billetes, trasladarlos a sede policial, inmediatamente poner en conocimiento del fiscal federal, el doctor Eduardo Varas quien comenzó a investigar, abrir un expediente y una investigación en una causa cuya calificación es la de falsificación de moneda e inclusive algunas versiones, cierta información, están dando cuenta de que en las últimas jornadas y fundamentalmente en jurisdicción seccional segunda de policía, han circulado algunos billetes de 100 pesos apócrifos. La investigación que comienza en estas imágenes, ustedes vieron el dinero incautado y obviamente la investigación en marcha.